Música Estamos de nuevo aquí en Informe Municipal metiéndonos de lleno en el Festival Nacional Austral del Folclore que es lo que se viene, como se preparan las diferentes escuelas de nuestra localidad nos metimos de lleno en la intimidad de la Escuela de Danzas Municipal Raíces Festivaleras y dialogamos con Claudio Díaz, su profesor Y bien, estamos trabajando desde el principio de año un año muy productivo fue para nosotros te comento que tenemos ya preparados 7 grupos para los que vendría a ser festivalitos este año vamos a tener grupo de adultos que se va a presentar el día domingo, hasta donde sabemos y la presentación del ballet municipal, el ballet mayor municipal que va a ser la presentación el día viernes por primera vez que vamos a tener ballet municipal así que no, bien, contentos, ya siendo los últimos detectivos estamos con el tema de la ropa, contentos, bien las expectativas, como son, las mejores supongo sí, sí, este año sí, tuvimos un año muy bueno te digo o sea, te puedo comentar que por ejemplo en el mes de julio estuvimos participando con la escuela en el Congreso Nacional de Folclore que lo organiza el IDAF, el instituto donde estamos nosotros incorporados así que con un grupo de alumnos pudimos viajar a Córdoba estuvimos casi 10 días allá pero bien, ya trabajando full y bien, bien bien, vos como lo ves a esta nueva edición del festival teniendo en cuenta que viene una gran cantidad de artistas de gran envergadura con el caso de Los Cheros, bueno, La Sole, muchos artistas que van a estar embelleciendo un poco más en cuanto a la música a este festival, agregándole esa cuota musical a lo que son las escuelas de acá de Pico Truncado no, lo veo muy lindo, o sea, veo que se nota que este año hay una muy buena organización ya el año pasado la hubo el año pasado fue uno de los mejores años que hemos trabajado por ejemplo, en mi caso te digo, como profesores de las escuelas de acá lo que fue festivalito fue muy organizado fue una responsabilidad de todos los profesores haber cumplido con las expectativas y las normas que teníamos para el festival y este año se ve que va a ser lo mismo lo que vendría a ser las noches de festival sí, hay una gran cantidad de artistas de renombre y no por ahí muchos conocidos de acá pero sí que son muy conocidos en el norte uno que tiene la posibilidad de andar los conoce así que eso es bueno, por ahí empezar a traer artistas nuevos no tan conocidos acá y dejar siempre salir de los mismos traer algunos nacionales conocidos pero traer nuevos siempre es bueno, suma eso bien, justo me hablabas del tema de la organización hace un par de semanas que ya se vienen juntando con las demás escuelas cómo vienen con este tema, el tema de la organización en cuanto a tiempo pues sabemos que es un gran tema a tratar que son los tiempos de cada escuela que tienen permitidos en cuanto a presentación en el festival sí, no, mira, lo que hemos charlado, estuvimos en una reunión con todos los profesores creo que todos coincidimos en que el año pasado fue uno de los años mejores en la organización yo creo que mucho depende no tanto de la comisión sino de los profesores, de la responsabilidad de los profesores y el año pasado se logró esa expectativa de que no va a haber baches de ser algo que sea... ¿cómo te puedo explicar? que no haya una pausa, que se pinche, sea continuo, claro se plantearon horarios, horarios fijos y esos horarios se tenían que cumplir porque ya así lo habían pactado con anterioridad antes de que empiece el festival sí, sí, así, y así se cumplió en el año pasado por eso te digo, el año pasado fue un año muy bueno como organización salió muy lindo y yo creo que eso ya quedó un antecedente y yo creo que este año va a ser lo mismo igual el año pasado fue el primer año que tuvimos un agasajo cada chico que bajaba del bailar se le brindaba una gaseosa, un alfajor cosa que nunca se les brindó nada a los chicos y bueno, eso igual, eso sumó mucho, muy contentos a los chicos por además de participar, de haber sido agasajado con una gaseosa nos pone re contentos a ellos